Hola chicos hoy sigo haciendo vídeos recomendados por ustedes y hoy voy a hacer uno que me recomiendo Richie Barron en mis comentarios de acá de youtube y es el de mejores matriarcas de telenovelas o las peores porque todas son villanas muy muy malas pero magníficamente bien interpretadas por eso vamos a conocer este conteo de las mejores matriarcas de las telenovelas y luego ustedes en los comentarios me dejan su lista si coinciden conmigo o agregarían o quitarían otras de acá pero antes de empezar les recuerdo que vayan al link de la cajita de descripciones sobre el comentario destacado para que me sigan en instagram y comencemos a tener un contacto mucho más directo y participen de mis dinámicas en las historias de la aplicación empezamos con úrsula de la vega viuda de santibáñez interpretada por rosa maría bianchi en yo no creo en los hombres esta mujer provocó la muerte de su marido le dio un arma y le dijo mátate acaba con tu vida porque vales más muerto que vivo pero el hombre está indeciso luego su hijo daniel siendo un niño entra toma el arma y le dispara a su padre matándolo porque él cree estar ayudando a su mamá como su mamá le está pidiendo a su padre que se mate entonces el niño como la quiere mucho la quiere ayudar y termina asesinando a su papá ella va a ser luego la única que crie a daniel y a maleni pero va a causar la muerte de los dos también esta mujer es muy mala fue una pésima madre y provoca la muerte de su hija esta se suicida porque su madre le hizo querer durante años que ella había sido la que mató a su padre luego para evitar que daniel esté con maría dolores que es la mujer que él ama aunque maría dolores ya lo dejó de amar ella toma un arma para matar a maría dolores y termina matando a daniel así que también acaba con la vida de su hijo y se queda totalmente sola porque es una muy muy mala mujer y una estupenda villana muy bien interpretada por rosa maría regina torné es una actriz maravillosa es una primera actriz de 10 y en tv azteca ella hizo a prudencia alcázar en la telenovela la loba acá hizo una villanaza espectacular prudencia es una mujer siniestra muy mala fría calculadora dominante cínica y con una mirada que te aterrorizaba el gran trabajo que hizo esta actriz a mí hasta me intimidaba de lo mala que era y la apariencia que tenía la forma en cómo miraba los gestos que hacía eran muy muy buenos prudencia es la madre de dos hijos de ignacio y alejandro a los cuales educa a su antojo a ignacio lo hace de su semejanza es su favorito mientras que alejandro es un cero a la izquierda y no le presta la mínima atención por muchos años esta mujer malvada toma las riendas de la empresa alcázar y es apodada la negociadora de hierro se encargó de desaparecer a todo aquel que le estorbaba y a maría interpretada por gabriela roel la refundió en la cárcel por muchos años le arrebató a la hija que tuvo y le hizo creer que ésta había muerto antonia guerra interpretada por christian back en la patrona que si acá existiera loreto el personaje de ruby diría que esta mujer es tan bella e imponente como malvada ella le destruyó la vida a su propia familia y aparte del elenco principalmente a la protagonista a gabriela suárez quien era interpretada por araceli arámbula antonia guerra y sus cómplices por la ambición del oro en la mina conspiran para destruir a gabriela intentando asesinarla en una explosión de la que ésta se escapa por casualidad pero allí van a morir varios mineros y fernando el hijo preferido de antonia razón por la cual el odio que siente antonia hacia gabriela va a aumentar a unos grandes niveles y hará todo para destruirla va a hacer que la declaren culpable por estas muertes y en vez de ir a parar a una cárcel va a un manicomio que es controlado por ella misma donde la van a torturar y le van a hacer pasar los peores años de su vida e incluso le van a producir un aborto y la van a dejar incapacitada para tener más descendencia marcela castro de arismendi interpretada por sus sanados amantes en eva luna marcela es una malvada y ambiciosa mujer que en el pasado asesinó con veneno a los padres de daniel nuestro protagonista interpretado por galleker y de esta manera ella puede quedarse con la fortuna de éstos cuando trató de desaparecer las evidencias quemando el auto de la pareja para fingir un accidente se quema una de sus manos lo que la obliga a utilizar su mítico guante negro para ocultar su mano en el presente él intenta hacer lo mismo que con los padres de daniel y envenena poco a poco a su esposo don julio una de sus empleadas se da cuenta de esto que está haciendo con su esposo pero ella la manda a matar el puesto de esta chica en la casa queda vacante y allí entra nuestra protagonista eva a suplirla en esta función de cuidar a don julio pero don julio va a crear todo un plan junto con eva para vengarse de su esposa doña lucrecia limantur de montesinos en salomé interpretada por la primera actriz maría rubio ella en sus intentos por ser abuela recurre a la ex novia de su hijo julio para que ésta quede embarazada ya que la esposa de julio no puede tener hijos la ex novia de julio se niega por lo que a la mujer no le queda otra opción que recurrir a salomé una mujer cabaretera que está enamorada de su hijo ella cree que al ser salomé una cabaretera no tiene una buena situación económica y será capaz fácilmente de entregarle un hijo después de tenerlo si le da mucho dinero además que por su profesión tampoco cree posible que julio vaya a dejar a su esposa por ella aunque ésta le dé un hijo así que doña lucrecia planea varios encuentros casuales entre ambos salomé queda embarazada pero cuando da a luz no le va a entregar el niño a esta mujer sino que va a huir a ciudad juárez con este y dos niños más que le van a dar para su crianza pasan muchos años cuando salomé reaparece en la vida de estas personas todos quieren saber cuál es el hijo de julio pero es un gran misterio en la historia por una embolia que sufre doña lucrecia ella queda sin el habla no puede hablar pero se comunica a través de una máquina que lee sus pensamientos y lo pronuncia una bocina ella va a recuperar el habla una vez que salomé le confiesa quién es su verdadero nieto que es jose julián interpretado por rafael amaya después tenemos otras matriarcas de telenovelas muy buenas y muy recordadas como son olimpia mercuri interpretada por hilda brams en mi gorda bella doña juana en alborada que es capaz de hacer pasar a su hijo como su sobrino y a su sobrino como su hijo intercambia a estos dos bebés para que su hijo logre tener el trono y logre ser el conde de guevara octavia alarcón viuda de ira sábal interpretada por francés ondiviela en acorralada una mujer que despojó de todo a fedora y la refundió en la cárcel y empezó a disfrutar de todos los bienes que ésta tenía si ustedes recuerdan a otras matriarcas espectaculares de telenovelas pues déjenla acá en los comentarios y ampliamos mucho más mi lista pero antes de despedirme les recuerdo que vayan a mi instagram y comiencen a seguirme en el comentario destacado y en la cajita de descripciones les dejo el link para que vayan rápidamente ahora si me despido y los veo en un próximo vídeo